Música Si estás aquí, es porque quieres saber más De un free workout que es brutal De una marca que todos conocemos Que la estamos viendo desde hace un montón de años Que tiene calidad Que si invertimos nuestro dinero La cosa va a estar bien Aunque sea por un poquito más de vida Hoy hablaremos nada más y nada menos Que el amino energy De la marca Optimum Nutrition Prepárate porque en el canal de Suplementos México Esto se va a poner muy bueno Arrancamos Música Y si, como saben la marca Optimum Nutrition Siempre nos trae productos de calidad Siempre lo que dice la etiqueta Es siempre Nos asegura pues El costo beneficio Eso si tenemos que decirlo sabiendo que es Una de las marcas un poquito más costosa Pero bueno, creo que eso lo vale Sobre todo cuando Queremos asegurar Que lo que nos tomemos Nos pegue en el cuerpo Nos pegue en el organismo Hoy precisamente vamos a hablar Del amino energy Yo me lo acabo de Bueno, queda ahí un poquito Una combinación de aminoácidos Con estimulantes Que puede ser una buena mezcla Sobre todo Para aquellos Que nunca han tomado Un pre-workout Si ya eres Tú eres un tipo Tú eres un tipo ¿Verdad? Tú eres un tipo Una muchacha Ya avanzada Que toma Yo que sé El C4 El C4 Charmogene O eres Los que toman Tecures O los que toma El del payaso Este, ¿cómo se llama? El laboratorio Insenglax Todo eso lo puedes conseguir En suplemento médico .com.mx Si eres de esas personas Que ya se mete un chingo De cafeína Con nitroflex De 375 miligramos De cafeína Pues este te va a parecer Muy niñita Lo bueno es que Puedes controlar Las dosis Pero bueno Antes de esto Vamos a ver La tabla nutricional Como podemos observar En el envase Hay 30 servicios Es decir 270 gramos Su recomendación Por servicio Es de 2 scoops Cada scoop Trae 9 gramos 30 servicios Por envase 5 calorías Solamente 1 gramo De carbohidrato Una mezcla De aminoácidos Por ejemplo Glutamina Taurina Leucina Bueno Los aminoácidos De cadena ramificada Y alguno más Además Trae una mezcla De energía O de una mezcla De estimulantes De alquimio Al cabo Donde incluye Cafeína Té verde Y extractos De semillas Como por ejemplo El extracto De café verde En conclusión 5 gramos De esa mezcla De aminoácidos De vitamina Taurina Aminoácidos De cadena ramificada Aminoácidos No esenciales Super 5 gramos Y 160 miligramos De estimulantes Esto lo trae Por cada scoop Recuerda que son Dos scoops 160 miligramos De estimulación Para personas novatas No está mal Lo bueno de esto Es que si eres novato Probablemente puedes Esperar Pensar con un scoop Para ir viendo Cómo te va En el entrenamiento A ver si te va bien Si te va mal Bueno Ahí tú lo vas a determinar Y Si no Pues ya puedes arrancar Con tus 160 miligramos Por scoop A mí me encanta Este suplemento Básicamente porque Esos 160 miligramos Ya me ponen bien Ya Puedo entrenar Por lo menos Me lo tomo Tres veces a la semana De dos a tres veces A la semana Para asegurarme No perder el efecto Y no tener que meterle Más scoops Son 30 servicios Recuerda que son Dos scoops Ya si tú te pones Carignoso Si quieres meterle Más candela A el aminoácido Puedes meterle Más scoops De ellos de hecho Te indican Que puedes tomar De dos a cuatro scoops Por día Entonces En vez de ser 160 Podrías llegar a tomar 320 miligramos Que es más o menos Lo que consigues Con un scoop De nada más Y nada menos Que de Nitraflex Entonces tú dices Bueno En el Nitraflex No tengo el montón De aminoácidos ¿Sí? No lo tengo Pero tengo Un montón de cafeína Por eso puede durarte más En este caso Tienes una mezcla Entonces está súper chévere Para aquellas personas Que quieren combinar Tomarlo durante el entrenamiento Tiene aminoácidos Está súper bien Te da la energía Está súper bien Yo compré el sabor De piña Pineapple Está rico Sabe en verdad A piña artificial Siempre digo No Es que es muy raro Que algo De verdad Te sepa La fruta Pero está rico Está súper refrescante Sobre todo Para aquellas personas Que de pronto Le meten Un scoop O dos scoop A este tipo De envases De dos litros Pues no te va No te debería cansar El sabor No tiene un sabor amargo No te deja más sabor de boca Y eso se agradece La mezcla Pues está súper bien Como les digo Para principiantes Yo lo veo más Como para principiantes Para aquellas personas Que están iniciándose En ese mundo Y si ya tienes Una experiencia avanzada O quieres aumentar La cantidad de estimulación O estimulantes Que de meter A tu organismo También De pronto Quedas cortico Porque Si le empiezas A meter el scoop Se te va a acabar En pocos días Tenemos nitraflex Muy bueno Tenemos el C4 Muy bueno Que aumenta La cantidad de estimulantes Y ya tu allí Pues puedes diferenciar Creo que no queda Más nada que decirles Ya está Ya está Si tienes Si lo has probado Por favor Si lo has probado Deja aquí abajo Tu experiencia A mí me encanta Leer tus experiencias Porque así sabemos Si te funcionan Si no les funcionan Bien Incluso No solo de experiencia Si no explicar Bueno yo peso tantos kilos Yo entreno de esta forma Y me tomo esto Así Dejen todos esos datos Porque muchos de ustedes Luego van a los comentarios Y leen No usen solo esos comentarios Para decir que el video es bueno Den a su experiencia Para nosotros es fundamental Saber su experiencia Y de igual forma Los vamos a ir contestando Si te gustó el video Por favor dale un súper Like Comenta Activa la campanita De notificaciones Que ustedes saben que Vamos a estar publicando Semana tras semana Más reviews de este tipo Y seguramente Más contenido De buena calidad Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Llancapocho Asesor deportivo De territorio Fijita La ganar Por allí me pueden seguir Y evidentemente Si quieres conseguir Escucha Escucha esto Si quieres conseguir El Nitraflex El C4 El Amino Energy El Amino X El De Cures Se me fue el nombre Del pre-workout Del Insane Labs Bueno Cualquiera de esos Y más Lo puedes conseguir En www.suplementosmedicos.com Ahí se las dejo señores Me van contando ¿Ok? Ya